Atajando de nuevo Quedo más con el circo de tus besos Y milito en la frontera de tus huesos Es mejor vivir un día contigo Que vivir mil años sin tu abrigo Es por eso que hoy te pido Que me des tu cariño para yo quedarme Un minuto me basta vida para enamorarte Que me des tu cariño como el mar la sola Como lluvia en la noche vida que se entrega toda Es que la eres el cielo abierto de tu boca Y orbitar en tus galaxias se mienta Es mejor vivir un día contigo Que vivir mil años sin tu abrigo Es por eso que hoy te pido Que me des tu cariño para yo quedarme Un minuto me basta vida para enamorarte Que me des tu cariño como el mar la sola Como lluvia en la noche vida que se entrega toda Estefani Constanza De Juan Luis Sierra De Juan Luis Guerra Que me des tu cariño para yo quedarme Un minuto me va esta vida para enamorarte Tener su cariño como armar las olas Como lluvia en la noche, vida que se entregue a toda Estrellita de la noche Dime cómo, cuándo y dónde Muéstrame que el horizonte Se viste hoy a suyo y se hizo cielo Que me des tu cariño para yo quedarme a ver Un minuto me va esta vida para enamorarte Tener su cariño como armar las olas Como lluvia en la noche, vida que se entregue a toda Sabra, sabra! Sabra, sabra! ¡Gracias! Así me siento yo, sin tener tus caricias Así me siento yo, en celo todo el día Recorriendo las calles, te recorrí contigo Buscando en otros sombras, descubrir tu sonrisa Y como una loba, aullo por las noches encendidas Para que sepas, que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana, volvemos a encontrarnos por la vida Digamos que acabamos, recién de conocernos Róbame un beso, y llévame contigo muy deprisa ¿Dónde tú sabes, que yo caeré en tus brazos seducidad? Ni me preguntes, y toma lo que es tuyo sin medida Que ambienta de tu cuerpo, jamás yo moriría Como una loba Así me siento yo Como una loba Así me siento yo Como una loba Una loba agresiva Oliendo a leña seca, cubierta de rocío Mordiéndome yo misma Pensando en tus caricias Porque la luna llena En mi piel se llama grito Como una loba Como una loba Aullo por las noches encendidas Para que sepas, que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana Volvemos a encontrarnos por la vida Digamos que acabamos, recién de conocernos ¿Dónde tú sabes, que yo caeré en tus brazos seducidad? Ni me preguntes, y toma lo que es tuyo sin medida Que ambienta de tu cuerpo, jamás yo moriría Como una loba Como una loba Así me siento yo Como una loba ¡Viva la vida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!